Música 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 Este malecón significa mucho más que una vía, que una ciclovía, significa el reconocimiento de Barranquilla de que está para grandes cosas. Cuando lo abrimos, muy pocas personas se imaginaron de lo que podía ser, pero yo destaco un par de cosas singulares. Primero, el malecón se convirtió en el punto donde todos nos encontramos. Sin distingo, no importa cómo te llames, dónde naciste, no importa qué tengas en el bolsillo, todos nos encontramos en el malecón un día de fiesta. Es para todos, un espacio sin barreras. Pero además de eso, es un espacio de reconocimiento de que no somos solo una ciudad de bordillo, una ciudad de barrio, que también tenemos un majestuoso medio ambiente que debemos proteger y que podemos utilizar para generar empleo y turismo de calidad. Con solo la apertura del malecón, en el 2019, casi que se duplicaron las reservas hoteleras en el mes de diciembre y el mes de enero, cosa que no era usual ni típico en esos meses. Además, hemos visto un resurgir de las actividades de ocio. Nuestros colectivos de bicicleta, los patinadores, la gente que camina, que se despierta en la mañana y que siente que esto le ha traído calidad de vida. Gracias. 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 Gracias.